Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a Laura por la invitación. Bueno, pues yo me voy a enfocar básicamente al diagnóstico clínico de acidosis tubular renal. Este, bueno, este es el hospital de donde soy egresada y donde laboro actualmente. La acidosis tubular renal, pues va a ser un síndrome clínico, ¿verdad? Es muy importante que tengamos presente esto, ya que tenemos que reunir estos requisitos para considerar como tal el diagnóstico. La acidosis metabólica persistente, ahorita vamos a ver que por lo general los niveles de bicarbonato que se mencionan en los artículos que les voy a presentar está por abajo de 18 mil equivalentes por litro. La hipercloremia, arriba de mayor de 110 mil equivalentes por litro. El anion gap normal de 12 más menos 4 mil equivalentes. Y puede cursar tanto con normocalemia como hipocalemia en todos los tipos de acidosis tubular renal, a excepción de la tipo 4 que va a cursar con hipercalemia. Bueno, prácticamente esto ha generado mucha controversia en los niveles de bicarbonato, pero yo creo que le hemos dado mucha importancia. Sin embargo, vemos que realmente no la tiene porque es un síndrome. Necesitamos encontrar todos los demás datos clínicos y bioquímicos para determinar los valores o el parámetro de acidosis metabólica hiperclorémica. Hay muchos artículos, bueno, no tantos, perdón, hay algunas publicaciones en donde el bicarbonato lo han medido en diferentes poblaciones de niños, pero la manera en que lo han realizado varía mucho. Se ha encontrado en donde se realizan gasometrías, otras se utiliza lo que es el autoanalizador y pues los parámetros varían mucho. En edades pediátricas, pues obviamente varía conforme cada etapa de la vida del niño y pues estos son unos niveles. Sin embargo, pues esta publicación es prácticamente de 1990, que es yo creo que de las pocas que divide el nivel de bicarbonato en niños. Ahorita hablaba Laura en relación a la altura de la Ciudad de México, estamos a más de 2.300 metros de altura y existen pocos artículos en donde se mencione el nivel de bicarbonato que tienen los niños mexicanos, ¿verdad? Prácticamente esta es una de las únicas publicaciones que encontramos. Es del INER y pues es viejita, ¿verdad? 1975, pero pues no van a encontrar otra en donde se mencione el nivel de bicarbonato en niños. Pero si se fijan, realmente en este grupo, perdón, en este estudio se hicieron mediciones por grupos de edad y prácticamente menores de 2 años marcan un nivel de bicarbonato menor, ¿verdad? 18.65 más menos 1.15 y de los 2 a los 5 años la variación 18.66 más menos 1.37 y ya prácticamente a nivel, bueno, a la edad de los 6 años ya marca 20.38 más menos 1.30. Entonces eso es algo que se tiene que considerar porque la mayoría de las publicaciones están hechas a nivel del mar, ¿verdad? Entonces, bueno, publicaciones hay muchas. Todas estas prácticamente son, se realiza la determinación de bicarbonato por autoanalizador y varía el nivel de bicarbonato. Prácticamente hemos encontrado niveles muy bajos hasta de 15, 17 en niñas y los valores prácticamente también 15, 17 en niños, ¿verdad? Pero estos son métodos en donde se utiliza la determinación a través de autoanalizador y no por medio de gasometría. Bueno, este, en forma práctica yo lo dividí así para no meternos en mucho, este, problema. La acidosis tubular renal distal, ¿verdad? Que fue la primera que se describió. Y bueno, como lo comentó Laura, se va a caracterizar por la disminución en la excreción urinaria de los iones hidrógeno y amonio. En la acidosis tubular renal próxima a lo tipo 2, el defecto básicamente va a estar a niveles de la reabsorción de bicarbonato. La clasificación es muy extensa, ¿verdad? Rodríguez Oriano la comenta en este artículo desde el 2002 y en donde él define claramente las diferencias entre ATR distal y ATR proximal. Tanto los marcadores bioquímicos, ¿verdad? Que él menciona algo muy importante que ahorita vamos a identificar. Ahorita Laura comentaba el defecto de acidificación que presentan los niños con acidosis tubular renal distal y bueno, pues es muy evidente la diferencia entre el pH alcalino que presentan los niños con ATR distal a diferencia de los niños con ATR proximal que no tienen defecto de acidificación. Bueno, aquí hay otras cosas, ¿verdad? En cuanto a la excreción del amonio que es normal también en la acidosis tubular renal proximal y está disminuida en la distal. Y bueno, estas alteraciones que ya implican lo que son pruebas de acidificación urinaria que también mencionaremos más adelante. Bueno, los datos clínicos. Existen diversas publicaciones generalmente asociadas o más bien realizadas en grupos en donde se han hecho los estudios genéticos en estos niños. Existen algunas publicaciones también donde reportan en sí casos aislados como tal y nos dan prácticamente las manifestaciones y pues prácticamente son estos. Estos niños van a debutar desde el primer año de vida. Algo muy importante, la deshidratación generada por la poliuria tan importante que tienen y pues bueno, la poliudipsia secundaria, puede haber vómitos, anorexia. Hay publicaciones en donde se describen pacientes con diarrea, otros con constipación. La hipotonía muscular o la flacidez tan importante, eso es como consecuencia de la hipocalemia tan evidente que presentan estos niños. El parámetro de detención de peso y talla, que algo muy importante, no es solo el dato clínico más evidente y importante en estos niños que se debe tomar en cuenta, sobre todo los médicos que están en formación porque este es un dato entre todos los demás, ¿verdad? Porque a veces nos casamos con eso de que tiene detención de peso y talla y ya se considera la posibilidad de acidosis tubular renal y ya este se encasilla al niño con ese diagnóstico. Bueno, peso y tallas bajas, la hipocusia neurosensorial en el caso de acidosis tubular renal distal, la nefrocalcinosis también en la distal y la nefrolitiasis. Bueno, son pacientes que también pueden presentarse como raquitismo o bien con deformidades óseas, ¿verdad?, en forma secundaria. Existen muchas publicaciones en donde se mencionan este tipo de alteraciones. Bueno, entrando específicamente a la acidosis tubular renal distal, pues ya mencionaba Laura, prácticamente esta es la característica que va a dar origen a toda la sintomatología y a todo el cuadro clínico de la acidosis tubular renal. Se va a caracterizar, pues, por la disminución en la excreción urinaria de iones hidrógeno y de amonio. Por lo tanto, esta incapacidad, pues, para acidificar la orina va a generar pHs alcalinos. Por lo general, el pH urinario va a ser mayor de 5.5 en presencia de acidosis metabólica sistémica. Bueno, la hipercalciuria es otro de los datos importantes, aunque también se han descrito pacientes que cursan con normocalciuria. La hipocitraturia, perdón, y bueno, esta mezcla, ¿verdad?, o esta situación, esta combinación de hipercalciuria con hipocitraturia va a generar nefrocalcinosis. Pero, pues, la pura hipocitraturia en pacientes que ya no tienen hipercalciuria puede ser la causa de la nefrocalcinosis. Bueno, en esto no me detengo. La hipercalciuria varía de acuerdo a la edad y ayer lo comentamos. También en nivel de citrato, que puede ser en muestra aislada o bien en recolecta, pues, de 24 horas. La nefrocalcinosis, que es muy evidente, ¿verdad? Esto es de algunos de los pacientes que ahorita vamos a ver. A veces vemos pacientes con pHs urinarios de 5 y aún así se les diagnostica acidosis tubular renal, ¿verdad?, listal. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? El defecto de acidificación urinaria, que, pues, evidentemente, bueno, es una incapacidad para lograr un pH menor de 5.5 con cualquier estímulo. Puede ser en orina ácida o bien puede ser en orina alcalina, ¿verdad? Aquí menciono varias, pero se mide con hidrocortisona y, bueno, el estímulo con orina alcalina, que, pues, bueno, es lo que hemos estado utilizando nosotros en la raza, cetazolamida y bicarbonato, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos la mezcla de los dos medicamentos y, bueno, nada más lo menciono rápidamente para que al ratito vean las pruebas que hacemos. La PCO2 urinaria máxima en los niños que tienen acidosis tubular renal es menor a menos 60, 70 milímetros de mercurio y se hace un gradiente de PCO2, tanto orina menos plasma, que debe ser de menos de 20 a 30 milímetros de mercurio para corroborar un acidosis tubular renal listal. Bueno, aquí menciono varios grupos, ¿verdad? El grupo de la doctora Caret, Fiona Caret, en donde igual ya mencionaba algunas de las características tanto clínicas y hacía la referencia ya de la acidosis tubular renal distal recesiva y dominante, ¿verdad? Y cada una de las alteraciones tanto clínicas como bioquímicas. Hay varias publicaciones. Ah, la que seguía era la del 2000, no sé qué pasaría. La del 2006, en donde menciona también la doctora Fiona Caret, pues las alteraciones clínicas tanto de la acidosis tubular renal distal como la proximal. Bueno, prácticamente lo que venía siguiendo era los artículos, ¿no? Donde se mencionan las características de estos pacientes. Hay muchas publicaciones ya descritas y más por grupos europeos, ¿verdad? Aquí en México existen pocas publicaciones y las que hay desafortunadamente no mencionan niveles de bicarbonato, cloro, ¿verdad? No dan realmente una descripción detallada sobre cómo se hizo el diagnóstico de la acidosis tubular renal y pues bueno, esa fue la causa por la que no los menciono. Bueno, no hay una estadística y no hay una frecuencia como tal definida aquí en la Ciudad de México, bueno, o en todo el país. Y los artículos que hemos encontrado, pues no detallan realmente niveles de cloro, cómo se hizo el diagnóstico ni los datos clínicos que presentan los pacientes. Bueno, aquí mencionaba esto, ¿verdad? En el 2006, Fiona Caredu menciona también las proteínas y las alteraciones que se encuentran alteradas en estos tipos de pacientes, tanto como acidosis tubular renal distal como la proximal, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar poco de esto, pero generalmente asociada a alteraciones oculares. Igual, bueno, mencionó el trabajo de la doctora Rosa Vargas, puso, donde también mencionan ahí a 39 familias con las alteraciones y describen las mutaciones en estos pacientes. Y bueno, estudios, existen varios, la mayoría por grupos, ¿verdad? Aquí, igual hace rato les mencionaba que hay una presentación en donde no hay hipercalciuria. Y bueno, aquí se menciona en este artículo, se me hace muy bonito, está muy detallado porque menciona a todos los grupos, ¿verdad? Que se dedican a realizar estos estudios genéticos. La doctora Fiona Caredu, Hahn, Hilt, la doctora Vargas, Zahí, ¿verdad? Que era de este artículo y menciona las características de los pacientes que tienen normocalciuria y hipercalciuria, ¿verdad? Pero vean también los niveles de bicarbonato 13, 12, 14, ¿verdad? Por eso les mencionaba que por lo general tiene niveles de bicarbonato menor de 18. Y bueno, también la presencia de potasio normal o bajo, ¿verdad? Prácticamente aquí todas lo característico es la hipocalemia, pero por ahí hay como tres casos con potasio normal, ¿verdad? La acidosis tubular renal proximal, pues bueno, menciono rápidamente sus características. No tienen defecto de acidificación. Puede haber una fracción excretada o una alteración del bicarbonato en forma aislada, que generalmente va a ser más del 10 al 15% de bicarbonato. O bien puede asociarse a pérdida de otras sustancias que pues obviamente se reabsorben a nivel del tubulo proximal, como es la hiperuricosuria, la hiperfosfaturia, la aminoaciduria y la glucosuria, que en general pues harían el síndrome pues de Toni de Breffan-Coni. Aquí bueno, igual el doctor Fernando Santos hace esta tabla que se me hace muy práctica porque divide realmente las características tanto de la ATR distal como proximal. Y bueno, menciona prácticamente todos los parámetros, el cloro, el aneogap, los niveles de potasio que por lo que es la acidosis tubular renal proximal son bajos. Bueno, y que no hay otras alteraciones que ya mencionamos previamente, ¿verdad? Obviamente el mecanismo de acidificación urinaria es normal. Bueno, les voy a mostrar las características de los pacientes que nosotros tenemos. Bueno, esta niña es una paciente que no tiene antecedentes realmente perinatales de importancia, ¿verdad? Que por ahí se menciona mucho lo del polideramnios y pues no, en estos pacientes comentamos ahorita con el doctor Matos que realmente ninguno tiene este antecedente. Esta niña a los 8 años de edad presenta un cuadro de vómitos persistentes. Pues menciona igual a la madre que pues orina mucho y que pues tiene episodios como tal de deshidratación previamente. Cursa este, la primera vez que llega a hospitalización, cursa con un cuadro de neumonía y pues ahí se recibe ya con peso y talla por debajo de las percentilas 3. Esta gasometría se realiza, se comenta por las notas, lamentablemente pues no tenemos todo para ver la PCO2 ahí, ¿verdad? Pero bueno, el nivel de bicarbonato es muy bajo y el pH, ¿verdad? Prácticamente 6.9. Sin embargo, pues revisando el expediente, esto es en forma persistente. Manejan soluciones, manejan como tal corrección con bicarbonato y sigue persistentemente bajo tanto el bicarbonato como el potasio, ¿verdad? Del primer potasio que está registrado en ella es de 1.7 y el cloro de 120, anion gap de 16. Bueno, durante la evolución la niña persiste con la acidosis metabólica y bueno, pues finalmente hablan a nefrología, se solicita un ultrasonido renal y se encuentra con una nefrocalcinosis muy evidente que aquí está, ¿no? Yo creo que es de las más severas que hemos visto. Bueno, ya la niña se trata en el hospital durante un tiempo, ya posteriormente alrededor de los 5 años de edad, cursa con una hospitalización por deshidratación severa, la madre se queda sin citratos durante 5 días y pues hace una hipocalemia acidosis metabólica severa y pues la niña, hipotonía generalizada y aparentemente refiere a la madre que hace parálisis de los músculos respiratorios y pues se tiene que intubar y pues entra a la terapia intensiva, ¿verdad? Ya este más adelante, de hecho sospechaban en una oxaluria, es este, ya posteriormente se ingresa a nuestro hospital, ¿verdad? Ya una vez que remitió este cuadro agudo y les llamaba la atención que no había hipercalciuria en esta paciente, entonces la posibilidad de hacerse estubular analista como que la veían un poco, este, baja. Yo ya después, este, empiezo a abordar el caso y pues si la calciuria de esta niña tiene punto 15 el índice, ahorita le comentaba al doctor que nosotros suspendíamos el, pues para ver, ¿verdad? El diagnóstico diferencial, pues llegan con todo corregido por el citrato, entonces cambiamos a bicarbonato de potasio, efectivamente él hace la acidosis metabólica y hacemos determinación de citratos, el citrato totalmente bajo en orina de 24 horas punto 2 miligramos, este, por, perdón, en 24 horas, el porcentaje de volumen urinario 2.5 que ayer veíamos que debe ser menor de 1 y bueno, le hago todas las determinaciones de las fracciones que trae bicarbonato de 2%, se hace todo lo demás, aminoaciduría que es normal y bueno, la valoración audiológica que también es normal y bueno, ya cambiamos ahí el manejo a citrato de potasio. Actualmente la niña tiene 7 años, 8 meses de edad, el peso y la talla están en percentilas normales bajas para ella. Esta niña durante su evolución, pues que se cambia a bicarbonato, entonces también la idea de hacerle las pruebas y de identificar qué tipo de acidosis tubular renal, pues fue lo que, por lo que se tomó la decisión, pues de quitarle el tratamiento. Hubo un tiempo que estuvo manejada con bicarbonato, hubo otro tiempo que estuvo manejada con citratos, ¿no? Entonces, bueno, hacemos las pruebas de acidificación urinaria, de todos nos suspendemos 3 dosis ahí de tratamiento para poder hacer la prueba de acidificación. Nosotros utilizamos la de furosemide a través del uso de un potenciómetro, medimos, ¿verdad? Las orinas cada hora durante 4 a 6 horas y pues la niña realmente nunca acidifica el pH mínimo que te alcanzamos 6.63. Sin embargo, pues bueno, el problema de la furosemide, pues son muchos entre esos los falsos positivos y pues obviamente hacemos en conjunto lo que es la prueba de la PCO2 urinaria máxima, hacemos la determinación y pues no logra alcanzar. Nosotros hablábamos que debe ser mayor de 60 a 70 milímetros de mercurio y pues no lo alcanza, ¿verdad? Tiene 49 de PCO2 y el gradiente de PCO2 orina plasma es de 8, ¿verdad? Lo que a nosotros nos corrobora el diagnóstico de acidosis tubular renal distal. Bueno, ya más adelante hablará Laura, pero pues bueno, en ese momento obviamente no teníamos lo del reporte de la mutación, pero ya más adelante lo mencionará Laura. Se corrobora, ahora se toman las muestras para el estudio genético y pues se corrobora la mutación. Y ahorita lleva, yo creo que más del año y medio que se ha manejado con puro citrato de potasio y pues bueno, se ve relativa mejoría de la neofrocalcinosis con respecto a las previas. La niña mantiene función renal estable, ¿verdad? Siguen de todos modos con poliuria. Y bueno, otro de los, este, bueno, varios de los casos ya se publicaron, ¿verdad? Esta publicación ya salió en la revista de investigación clínica del grupo del hospital de la raza y bueno, hay unos pacientes también ahí de Monterrey y este, en esta prácticamente no me va a tener mucho, ¿verdad? Este es otro paciente igual que llegó, este, bueno, es de Celaya, Ángel, ¿verdad? Que igual el antecedente de seis episodios de deshidratación antes del diagnóstico, llegaba a urgencias deshidratado con hipotonía, lo hidrataban y a su casa, ¿verdad? Hasta en seis ocasiones me llamaba la atención eso. La mamá tiene reportes de potasios de 1.1 y, este, pues a su casa, ¿no? Le daban que coma, este, plátano, que coma, este, jitomate y a su casa, ¿no? Este, sin embargo, pues es un paciente que se ve en Celaya, se decidió traer para acá, ¿verdad? Porque el niño menciona a la mamá que empieza con sordera a los dos años de edad. Entonces piensan que es, este, pues el niño es malcriado, no hace caso a la mamá y, pues, no lo estudian, ¿verdad?, este, considerando la, todos estos antecedentes, la hipocalemia, la deshidratación, las parálisis que ya había hecho y, pues, lo, lo mejor no lo traemos para acá. También, este, se estudió, se tiene poliuria. La mamá menciona que prácticamente a los tres, cuatro años el niño tomaba cinco litros de agua al día, ¿verdad? Esta es la otra paciente que ahorita les comentaba, este, ya la mencioné. Y, bueno, este es un paciente de Monterrey, de la doctora Lórez Camargo, este, donde también lo característico es la deshidratación, ¿verdad?, y la falla en el crecimiento y, pues, lo que es la diarrea. Este paciente es el doctor Mato, lo han muy conocido. Yo fui la primera cirugía estubular renal que vi en mi vida. Ya el niño debe tener dieciocho años de edad y a mí me impresionaba la poliuria, ¿verdad? Julio decía que hasta diez, diecinueve litros de orina llevaba para la recolección de orina de veinticuatro horas, ¿no? Entonces, él también, los datos característicos, el vómito, la deshidratación, pero una vez que instalan el tratamiento, pues, él ya, incluso ya menciono, pues, está gordito, ¿no? Y ya tiene una estatura mayor de unos setenta y tres. Y, bueno, este es un paciente adulto que, este, escribió a través de las redes sociales, ¿verdad?, pero que también tiene lo característico, el vómito, la deshidratación. Y, este, y, bueno, es un adulto joven. Aquí están los pacientes que nosotros mencionamos, pues, los niveles de bicarbonato, ¿verdad?, trece, trece, diecisiete, once, seis, ¿verdad?, y vean el nivel de pH sanguíneo y, bueno, los niveles de cloro, ¿verdad? Este, hay algunos pacientes ahí que tenían ya normocalciuria como melan y que prácticamente desde el principio ya ha tenido, este, normocalciuria. Acá están otros datos, bueno, aquí pongo lo de las pruebas que nosotros hacemos, ¿verdad?, seis punto ocho en el, con la de furosemide y, bueno, las PCO2 que ya, ya, este, mencionamos. Bueno, ahorita yo que les comentaba, le comentaba al doctor García Nieto, pues, los citratos se hicieron, este, suspendiendo prácticamente dos o tres dosis, ¿verdad?, porque nos las hacen de manera subrogada en el instituto y, pues, bueno, sale normal en mil cuatrocientos, ¿no?, pero, bueno, con tratamiento. Y estas son las mutaciones que se han encontrado y, pues, Ángel tiene sordera y, este, Melani, pues, no, no tiene ninguna alteración. Bueno, este es otro paciente, yo lo vi a los ocho años, tres meses de edad y él nada más tiene el antecedente igual sin nada, este, prenatal, pero inicia su padecimiento prácticamente desde el nacimiento. Comenta la mamá que las primeras semanas de vida, vómitos posterior a todas las tomas de leches, ¿verdad?, durante las primeras semanas, pues, como es muy frecuente, se diagnostica reflujo gastroesofágico, indican tratamiento médico múltiples, ¿verdad?, menciona la mamá y, sin embargo, pues, no mejora. Creo que se acostumbran más bien a que el niño está vomitando y, pues, bueno, el pediatra les dice, pues, vamos a esperar, vamos a ver que crezca, ¿verdad?, el siguiente mes y, pues, prácticamente ella comenta que, pues, no, el niño deja de crecer al tercer mes de vida, más adelante, pues, diagnostican también alergia a la proteína de la leche. Entonces, este, a los doce meses de edad, comenta la mamá, ¿verdad?, este, que tendría prácticamente la deshidratación, ella aumentaba la ingesta de líquido como tal y, este, hay estudios porque, pues, esto sí fue en retrospectivo, ¿verdad?, este, conseguimos los estudios, este, con las que se hizo el diagnóstico, este, finalmente lo mandan con un nefrologo pediatra y, bueno, este, encuentra estos estudios, nada más tenemos el nivel de bicarbonato, el cloro, la calciuria, pues, que se, que se realizaron a los doce meses de vida, diagnostican acidosis tubular renal y dan seguimiento. Aparentemente los ultrasonidos iniciales normales y, bueno, el niño estuvo tratado con bicarbonato de sodio durante mucho tiempo. Este, ya posteriormente, pues, entre que cambian de médico, ya se le ocurrió a alguien cambiarlo a citratos. La aumentan en forma progresiva, el niño, este, pues, tiende a tener crecimiento, pero más bien en las curvas bajas. Yo lo veo ya con esta dosis de citratos que me llamaba la atención, el niño ya no tolera el citrato, ¿verdad?, este, una gastritis espantosa, internamientos por dolor abdominal, este, por gastritis y, bueno, me llama la atención esa cantidad, ¿verdad?, 16.6 mil equivalentes por kilo por día, que, o sea, pues, más bien a lo mejor esta pudiera ser, este, una TR proximal, ¿verdad? Entonces, bueno, igual ingresó al pequeño, no tenía ningún estudio de otras cosas, no tenía índices urinarios de absolutamente nada. Entonces, pues, sí, les quito los citratos en forma hospitalizada, ¿verdad?, para estarlos vigilando. Y, bueno, corroboramos definitivamente la acidosis metabólica, este, el bicarbonato de 13.6, el pH de 7.28, con solo dos, dos, este, tomas de citratos suspendidas, ¿no? Entonces, bueno, el cloro en 114 y el potasio en 3. Hago las, los índices urinarios y, pues, no, no hay, este, calciuria, ¿verdad?, 1.8 miligramos kilo por día, el índice en .04, hacemos determinación de citratos y, pues, es normal, ¿verdad?, no hay hipocitraturia. Este, igual mandó a hacer valoraciones, este, o por oftalmología, este, por audiología y todo está normal. Entonces, pues, bueno, le hicimos la prueba para la de acetazolamide con bicarbonato. La ventaja es que no es necesario suspender el tratamiento y, bueno, pues, hacemos el estudio. En esto fue cuando le quité yo lo de los tomas de citrato y, pues, llama la atención, ¿verdad?, es pura de furosemide, pero, evidentemente, yo digo que el que acidifica con furosemide, pues, ya acidifica, aunque no tenga furocortisona, ¿no? El problema es el que no acidifica al final de cuentas. Pero este niño, y, pues, hacemos las otras pruebas para corroborar, al final de cuentas, este niño, pues, vean, o sea, su mecanismo de acidificación perfecto, 4.78, o sea, dijimos que menos de 5.5 descarta TR distal, con él alcanzamos un pH de 4.78. Entonces, pues, sí, este, no era realmente una acidosis tubular renal distal como fue tratada prácticamente 8 años de su vida, ¿no? Entonces, bueno, hacemos la PCO2 urinaria máxima, este, pues, súper bien, ¿verdad? Dijimos que la PCO2 debe estar arriba de 60-70 y, pues, el niño tiene 88, tiene 101, y, pues, el gradiente debe ser menor de punto, de, perdón, de 20 para diagnosticar a TR distal y, pues, tiene 70. Entonces, pues, no, este niño no tiene a TR distal, ¿no? Y, bueno, pues, este, hacemos todas las determinaciones porque, pues, hay que ver el túbulo cómo está, ¿verdad? Este, qué otras cosas, este, elimina. Y me ha llamado la atención, por ahí lo he comentado, la primera determinación de fracción excretada de bicarbonato, 12%, y alrededor del, este, pues, ya de los años que yo lo he estado viendo, pues, ha ido incrementando la, este, esa excreción de bicarbonato. Al principio, la fracción excretada de ácido úrico era normal y vean, este, cómo ha ido incrementando, ¿verdad? Yo lo tenía primera como una tubulopatía proximal aislada, que, que solo eliminaba bicarbonato, pero, pues, no, vean, esto ya es muy evidente, ya 37% en las últimas determinaciones. Se hace la refusión tubular de fosfatos y es totalmente normal. Beta-2-microglobulina normal también le hicimos, aminoaciduria, este, se determina. Una de ellas está dudosa y la otra posteriormente, este, generalizada. Esta yo creo que la voy a repetir realmente porque se hace la primera determinación y ya en esta, aparentemente, sí, sí, este, se documenta la aminoaciduria. El ultrasonido es normal, nunca tuvo nefrocalcinosis y, pues, ya prácticamente ahorita el niño está en percentilas normales, disminuyó la gastritis y realmente toleran un poco mejor el bicarbonato de potasio. Y, pues, ahorita lo tengo con aportes de 17 mil equivalentes por kilo por día. Este, bueno, ya, pues, para concluir, este, esto yo espero que se publique, ¿verdad? Ya fue aceptado también en otra revista, pero a ver, no nos dicen cuándo más bien. Entonces, este, nosotros estamos haciendo la, este, pues, el tamizaje de acidez tubular renal distal con pruebas de acidificación urinaria, pues, en niños mexicanos. Y, bueno, este es el grupo que está trabajando con nosotros, pues, el doctor García Nieto, que prácticamente desde que regrese yo de Tenerife, pues, empezamos a hacer las pruebas ahí en, de poco a poco en el IMSS y, pues, ya de alguna manera, este, pues, se fue mejorando porque al principio no salían, ¿verdad? Y, pues, era un rollo lo del gasómetro y, pues, no, es muy difícil que acepten, este, que metamos la, la orina en el gasómetro, ¿verdad? Pero, bueno, se hace allá en Tenerife y es el mismo gasómetro, ¿no? Entonces, pues, este, ahí quedó muy, muy pequeño. Pero, bueno, la cosa es que nosotros en un grupo de niños, de 30 niños que, que llegan, ya realmente no metimos más porque, pues, no, no se les puede estar haciendo a todos las pruebas y, finalmente, el diagnóstico es más clínico y apoya mucho las alteraciones bioquímicas que ya mencionamos, pero, bueno, metimos a, a 30 niños al grupo. Este, el doctor Matos lo ha mencionado en varias ocasiones, pero es muy frecuente que todavía lleguen pacientes con el diagnóstico de acidosis tubular renal a nuestro hospital y él menciona claramente que una sola consulta de primera vez ha tenido hasta 15 pacientes referidos con ese diagnóstico, ¿no? Y lo que tienen es que son niños pequeños o tienen alteraciones, este, en la conducta alimentaria o, bueno, tienen otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero, bueno, nosotros metemos, este, a estos 30 niños. Yo agregué, pues, a Melani y a Ángel que ya habíamos hecho las pruebas de edificación y, pues, aquí es muy evidente, ¿verdad?, los niveles de bicarbonato que, pues, yo de todos modos, este, apoyo, obviamente, lo que está descrito de las, de las PCO2 y los niveles de bicarbonato en los niños de la Ciudad de México porque, pues, es lo que sale en esas determinaciones, sobre todo en los lactantes tenemos niveles de 18, 17 y estos niños acidificaron, ¿verdad? Entonces, no hay hipercloremia. Yo aquí pongo igual los valores, este, tanto de, de pH, de PCO2 como de bicarbonato, ¿verdad? Hay niños que nos los han mandado incluso con determinaciones de 24, 25 con el diagnóstico de acidosis tubular renal. Vean todos los potasios totalmente normales y, pues, los cloros, este, normales, ¿verdad? Por ahí metemos a, a los niños, pues, de, que realmente fueron, este, ATRs pero, miren, la, 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 la prueba de furosemide, pues, todos acidifican. Si acaso dos que no acidificaron, de todos modos se hizo la de la PCO2 urinaria máxima y vean, este, tanto la, la PCO2, pues, todos arriba de 70 prácticamente, ¿verdad? Y de todos modos acidificaban, esos niños que tienen 72 lo alcanzamos con la de furosemide en 5 el pH, no, o sea, definitivamente ATR distal, pues, no tenían estos niños. Vean los gradientes, este, de orina plasma que también medimos, pues, totalmente normales, ¿verdad? Arriba de 30, entonces, probablemente de estos niños ninguno tiene acidosis tubular renal y, pues, de las niñas, igual, ¿verdad? Vean los, los niveles de, obviamente les quitábamos el citrato, ¿verdad? Este, niño que tenía historial, pues, no, no se lo suspendemos así como tal, se ingresa y se quita, pero a los demás niños que no tienen poliuria, no tienen polidipsia, no tienen ninguna otra alteración, se quita el, y vean los niveles realmente de, de, de pH que tienen y los niveles, este, de bicarbonato, ¿verdad? Entonces, de todos modos hicimos las pruebas, los potasios están totalmente normales y no hay hipercloremia, que yo creo que, este, más que el nivel de bicarbonato, que a veces está uno aferrado con el nivel de bicarbonato, si no hay hipercloremia, pues, definitivamente no, no, este, no hay acidosis metabólica, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las pruebas de furosemide, igual, este, el que no acidifica por ahí con, este, la de furosemide sola, nosotros no la utilizamos con fudrocortisona, que es lo ideal, este, pero vean la PCO2 que alcanza, ¿no? 115, o sea, todos los niveles, este, están por arriba de 70 y vean los gradientes, o sea, están prácticamente dentro de lo, de lo normal. Entonces, pues, de los niños, de 30 niños que nosotros, este, pues, ahí se para lo, lo que es el estudio, ¿verdad? Se pudieron haber metido yo creo que 100 o no sé cuántos, pero prácticamente solo dos son ATRs y, pues, ya ahorita a estas fechas, en ese momento no lo, no lo teníamos porque, pues, ya tenemos varios años de que se están haciendo estas pruebas, pero en ese momento, pues, todavía no teníamos el estudio genético que ahorita se ha corroborado en estos pacientes. Y, bueno, pues, yo, este, agradezco, pues, obviamente los pacientes al hospital, ¿verdad? Que da infinidad de pacientes y, por lo tanto, la, la posibilidad de seguir aprendiendo. Este, bueno, estos son algunos de los pacientes que tenemos y, pues, también gracias a nuestro hospital, la Funatim tiene, este, pacientes que durante tiempo no tuvo. Y, este, y, bueno, gracias al doctor Víctor García Nieto, igual que sigue recibiendo a los residentes de nuestro hospital y que, pues, afortunadamente nos dio el interés por el túbulo y, pues, el hecho de que se dedique uno a eso. La doctora Rosa Vargas, que está haciendo el estudio genético de nuestros pacientes. El doctor Fernando Santos, que de alguna manera se empezó el estudio con ellos y por ahí también se hizo el de julio. La doctora Circe, pues, todos mis compañeros y residentes del hospital de, de, bueno, el servicio de nefrología del hospital de Centro Médico La Raza. Me ha tocado ver, este, el seguimiento y, no, ahorita definitivamente yo en la privada no he visto una sola ATR. Este niño de la tubulopatía proximal lo veían, este, sí, él es el único de la privada, pero no fue una distal, fue una proximal, ¿no? Que, pues, ya tiene asociadas otras cosas que yo creo que, pues, finalmente va a ser un fanconi incompleto, ¿no?, ahorita como se está comportando. Pero, igual por fuera, pues, se han hecho niveles de citratos, están normales, no hay hipercloremia. Yo creo que lo que genera mucha duda es el nivel de bicarbonato, pero influye tanto la toma como comenta la doctora. Y, bueno, en algunos, este, laboratorios piden el nivel de bicarbonato que se hace comúnmente como, como, con autoanalizador y, pues, se procesa, igual que todos los demás estudios. Y, pues, yo creo que el tiempo que tarda la muestra también en procesarse puede tener determinaciones, este, bajas. El problema también ha sido que quieren el, el, alcanzar el nivel de bicarbonato del adulto que todavía no lo, no lo logra el niño a edades de lactantes o, o edades tempranas. Sí, hemos encontrado, bueno, todo, ¿verdad?, mencionaba que, este, tenemos ahí tres pacientes de síndrome, con síndrome de Turner, ¿verdad?, que al final de cuentas, pues, no se había hecho ni cariotipo ni nada, de algunos tenían estigmas de, de Turner, hay uno puro y por ahí hay dos mosaicos. Este, pues, también se han encontrado, pues, quistes de colédoco, reflujos gastroesofágicos severos hasta grado 4, este, alergia, pero muy poca por, por nuestra parte, ¿verdad?, este, no, no como se mencionan en, en otros hospitales, pero sí, a nivel renal, pues, sí, hemos encontrado hipercalciurias, que yo creo que es lo más frecuente, glucosuria renal también, por ahí unas hipocitraturias aisladas, una hipercalciuria, este, familiar, y bueno, otras alteraciones, este, bueno, sinacidosis metabólica, pero litiasis, que es lo, también de las cosas más frecuentes. No, realmente no, y bueno, de los pacientes, varios tienen antecedentes de prematurez, y, pues, varios de los pacientes, este, que, a veces, o que por lo menos en la privada, y creo que aquí en la, en la institución, no, pero algunos desde el principio se les dio el bicarbonato pensando en que iban a padecer alguna, eh, acidosis tubular renal transitoria, sin embargo, quitamos el medicamento y, pues, no, no tienen, este, acidosis metabólica, ¿verdad?, pero de estos pacientes ninguno tiene antecedentes de prematurez, pues, les digo que también me llama la atención que, pues, no, tampoco tienen polidramios en, en estos niños. Sí, no, 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 lo que pasa es que comentaba que si habíamos encontrado otras cosas en estos niños que tienen acidosis tubular renal, pero, ah, ya, sí, 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 ajá, este, José María, como tubulopatía proximal, este, no, realmente ninguno, yo, yo, eso es lo que también he comentado en varias ocasiones, ninguno de los pacientes, este, tiene, ni siquiera un cuadro clínico para que yo lo, tuviera que mandar alergias, no, o sea, no tienen problemas respiratorios, no tienen, este, vómitos, no tienen otra cosa, ¿verdad?, una vez controlado el, la, la enfermedad, pues, una vez inició el tratamiento, ellos están asintomáticos, ¿verdad?, algunos se han descompensado por alguna infección, baja, hacen algo de acidosis metabólicos y bueno, pero realmente no, ninguno tiene alergias, este, pues, desafortunadamente tengo que decirlo, pero varios de ellos se descartó reflujo vesicureteral, ¿verdad?, que probablemente es cierto lo que dice Paco aquí, nosotros, este, para todo, este, sí, histograma miccional, ¿no?, yo creo que el único que se salvó fue, fue realmente ángel, pero no hay ninguna indicación para hacerlo porque, pues, no hay dilatación de la biorinaria, él solo tiene la, la pura nefrocalcinosis, pero alergias definitivamente, al menos ni en los de tubulopatía proximal, ni distal, este, y el doctor Matos yo creo que no, de los pacientes que él lleva, pues, asociación con las alergias, para nada. No, pero, ¿te ha hecho esta documentación? Ajá, no, no hay ninguna, no hay ninguna evidencia. Sí, hay alguna publicación por ahí, pero bueno, también lo que hemos cuestionado, inclusive en las guías, este, con el autor directamente, ¿verdad?, comentábamos, este, con la doctora, pues, ¿verdad?, este, lamentablemente en el artículo donde publican que hay una asociación de alergias con asociosis tubular renal, es una revista que es de alergias, no es de nefrología, lamentablemente no se dan las características de comisiones, el diagnóstico de asociosis tubular renal, no mencionan, este, el grado de acidosis, el grado de hipercloremia, no mencionan los niveles de potasio, entonces yo creo que, pues, de alguna manera resta la, la validez, pues, para el diagnóstico. Y, y otra cosa importante, mencionan en una tabla las características clínicas, y a mí me llama la atención que no mencionan ni siquiera poliuria, ni flacidez, ni hipotonía, ni, algo que es muy evidente, al menos, este, en los pacientes que nosotros tenemos, y que, pues, las madres les dicen, no, o sea, los episodios de deshidratación es algo muy característico, y pues la poliuria que la mayoría persiste, ¿no? Entonces, este, pues, ese, ese artículo, realmente no hay, no hay un fundamento para decir que los niños realmente tengan asociosis tubular renal. A ver, Vero, Vero, por allá. Algo muy importante, les digo que ahora, este, que he tenido yo la oportunidad de trabajar, este, por aquí anda Vero, por ahí, este, Vero Reséndiz, que hemos estado buscando artículos que respalden, este, pues, lo que se va a dejar en la guía, definitivamente no existe ningún artículo donde diga que, este, el diagnóstico se haga con determinación de CO2 total o de PCO2, no, pues, no, definitivamente no, lo que se menciona es el nivel de bicarbonato, igual, este, otra de las controversias o cosas que se han manejado, y bueno, está fundamentado ya por varios artículos, este, no es necesario que hagamos gasometría arterial, ¿verdad?, porque es muy frecuente que pidan la gasometría arterial, pero ya hay, este, varios artículos, tanto en adultos como en niños, pero bueno, evidentemente tomamos los de niños, en donde se ven que el nivel de pH, nivel de bicarbonato, este, exceso de base como tal, no, no hay mucha diferencia entre las, los tres tipos de muestras, ¿no?, arterial, venosa y, este, arterial capilarizada, obviamente si estamos hablando de un problema respiratorio, pues, no, no es, este, no es útil, pues, para eso, pero para nosotros que buscamos lo metabólico es indistinto, y pues, no, realmente la respuesta sería, no, no, no existe, ya buscamos realmente, este, artículos al por mayor y ninguno describe la, la, la CO2, la determinación de CO2 total como diagnóstico, ¿verdad?